Buenos días, mi nombre es Alicia Castillo Moreno y soy el médico del campus en esta Universidad Tecnológica de Querétaro. Hoy quiero compartir contigo información útil y valiosa sobre el adecuado uso del cubrebocas. Quiero recordarles que la enfermedad de COVID-19 podemos adquirirla cuando una persona enferma transmite o expulsa a través de gotas de saliva el virus. Este virus penetra por ojos, nariz y boca. Por lo tanto, el cubrebocas cuando está colocado de una manera adecuada va a proteger que no penetre el virus en tu nariz ni en la boca. La Universidad de Harvard hizo un análisis para comprobar la eficacia de usar adecuadamente el cubrebocas. Ellos pusieron varios estadios, varias situaciones en las cuales demostraron el porcentaje de riesgo para contraer el COVID-19. Uno de ellos es cuando dos personas están comunicándose, una de ellas es portadora de COVID-19 y ambas personas no traen cubrebocas, el riesgo de contagio es más del 90%. Otro escenario, cuando una persona que es portador de COVID-19 utiliza cubrebocas y la otra persona está interactuando y no trae cubrebocas, su riesgo de contagio disminuye de manera importante hasta un 30%. Pero qué pasa cuando dos personas utilizan el cubrebocas de manera adecuada, el riesgo de contagio baja hasta un 5%. Y más allá, si utilizamos de forma adecuada el cubrebocas y además guardamos nuestra sana distancia, el riesgo de contagio disminuye aún más hasta un 1%. Con esta información que te he brindado, te invito para que utilices en todo momento adecuadamente el cubrebocas. Esto evitará que enfermes de COVID-19. Gracias.